Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que está muy de moda. La Internet es un asunto con el que hay que cuidarse a veces. Hay muchas mentiras, hay muchos engaños, hay muchos fraudes. Y también a veces el fenómeno OVNI puede ser un asunto inventado. Vamos a verlo, Leti. El mejor lugar para esconder una mentira es entre dos verdades a medias. En Internet circulan cientos de imágenes de esfuerzos OVNIs o fenómenos paranormales. Pero desafortunadamente en su gran mayoría se trata tan solo de fraudes, creados para buscar la fama en el medio. En primer lugar la satisfacción de haberlos hecho. Y que las personas de todo el mundo los vean y crean la mentira como si fuera algo realmente cierto. La satisfacción de haberlo hecho y decir después, oye, pues ese fraude que ahorita lo traen como si fuera algo real, yo lo hice. Desafortunadamente, algunos pseudo investigadores se aprovechan de estas falsas imágenes para llamar la atención del público, sin importarles el estar engañándolos. La investigación del fenómeno OVNI y de temas paranormales debe de ser totalmente abierta y objetiva. Pero la mayoría de los investigadores ya traen una idea preconcebida. Entonces lo que están buscando no es llegar a la verdad, sino confirmar su verdad. De esa es la razón por la cual sucede ese tipo de cosas. Se recomienda ser más crítico y analista al ver estas imágenes, pero así evitar caer en estos fraudes. Primero que nada, analizarlos con un sentido común bastante amplio. Hay cosas que saltan a la vista que verdaderamente no pueden ser ciertas. Por más que la gente diga, ahí está, está filmado, lo dijo tal persona. O sea, no es porque lo diga mucha gente, no es verdad. Por la red sin circulando cientos de imágenes fraudulentas. Sin embargo, por medio de un análisis correcto, se llegará a su solución. Desde Monterrey, yo soy Bel Duque, Fuerza Informativa Azteca.